Bueno, hicimos el previo reporte de Chedrawi, una vez que reportaron su guía de resultados para 2022. Para las operaciones en México se espera un crecimiento en ventas de más tiendas, un poco arriba de 4.5%. Es estimado, está un poco abajo de nuestros estimados originales, ya que esperábamos 6% de crecimiento, aunque hemos de reconocer que en parte el ajuste viene también por un ajuste en el crecimiento de México, que ya se espera para este año 2022, un poco abajo de 2%. Entonces, pues ese 6% ya es un poco también inalcanzable. En realidad, el crecimiento de 4.5%, que es un poco más del doble de lo que se espera para el PIB, pues es un crecimiento favorable. Gran parte de este crecimiento se va a dar por el ticket promedio de compra. O sea, realmente sigue siendo impulsado por el alza en precios, básicamente, y que es como se ha venido manejando la tendencia de los últimos trimestres, ya que el alza en precios ha compensado por completo la baja que se ha tenido todavía en el tráfico de clientes. A pesar de que la gente ha regresado a las tiendas y ha bajado un poco la participación, el crecimiento en ventas en línea, el tráfico de clientes en las tiendas sigue decreciendo, y bueno, básicamente todo ha sido compensado por el alza en el ticket promedio de compra, en donde la inflación pues ha tenido mucha parte que ver ahí, ¿no? Pero bueno, 4.5% realmente es un crecimiento bueno para un año de bajo crecimiento en el país. En Estados Unidos se espera un crecimiento de 3.5% en las tiendas de Fiesta y el Super y de 2.5% para la nueva adquisición de Smart and Final que hizo apenas el año pasado. Realmente es un crecimiento bajo, tampoco se espera un crecimiento tan alto en Estados Unidos, pero son tiendas ya un poco más maduras, en especial todo el crecimiento que se podía tener en Fiesta y el Super ya lo ha tenido en los periodos pasados, ya ahorita está en un periodo un poco más maduro de recuperación, y Smart and Final es este pues un crecimiento digamos moderado para el sector, realmente por ejemplo para Costco o tiendas así que también son de grandes volúmenes, pues son crecimientos esperados mucho más altos casi de doble dígito, ¿no? Aquí sí realmente es un crecimiento moderado. Este para este año se espera ya retomar el crecimiento en cuanto a aperturas, se espera una tienda Chedrawi, 5 Super Chedrawis, 25 Supercitos, y en Estados Unidos aún moderado solamente se espera la apertura de dos tiendas de Smart and Final. Se espera para este año tener crecimiento en el margen EBITDA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!